Y el Oscar va a... En Mejor Actriz Protagonista tenemos a... Jared Leto por House of Gucci Y Cody Smith-McPhee por The Power of the Dog Para Mejor Actriz de Reparto las nominadas son... Katrina Valve por Belfast Kate Blanchett por Nightmare Alley Ariana DeBose por West Side Story Kirsten Dunst por The Power of the Dog Y Ruth Negga por Passing En Mejor Reparto de Dobles de Acción tenemos a... Y finalmente, en la categoría de Mejor Ensamble de Actuaciones Tenemos a Belfast Koda Don't Look Up House of Gucci Y King Richard Entre las grandes ausencias Se encuentran a Unjanu Ellis por King Richard Peter Dinklage por Cyrano Karen Hintz y Jamie Dornan por Belfast El cast completo de The Harder Day Fold Pero sobre todo Kristen Stewart por Spencer Los ganadores serán anunciados el 27 de febrero Mientras que los nominados al Oscar Se darán a conocer el 8 de febrero Espero que este video te haya sido útil O al menos interesante No te olvides de seguir la página de Instagram Para tener la información de las premiaciones en tiempo real Si te gustó, por favor, comparte, suscríbete Y comenta para que pueda hacer de mejor manera mis videos Muchas gracias por ver Adiós